Ordenamiento Ecológico Territorial Para generar acciones integrales destinadas a impulsar el desarrollo del país, es indispensable tomar en cuenta visiones de planeación que presenten las posibilidades y limitaciones ambientales, productivas y socioeconómicas de nuestro territorio. En ese contexto, el ordenamiento ecológico es un instrumento de política ambiental para caracterizar, diagnosticar y proponer formas de utilización del espacio territorial y sus recursos naturales, siempre bajo el enfoque del uso racional y diversificado y con el consenso de la población. El programa Tierra Oriente del Plan Tamiagua tiene como objetivo el articular la participación de los sectores público, privado y social en el diseño del ordenamiento ecológico del territorio de la Cuenca Hidrográfica de Tamiagua, definida ésta como la unidad territorial más adecuada para la gestión integral de los sistemas físicos, bióticos y socioeconómicos.